Jocelyn necesita que su madre la deje volar de una vez. Hoy será testigo de una historia de fuerza, lucha y convicción. Un alimento para el alma. Muy buenas tardes, se abre la sesión doña Jocelyn y doña Carmen. Bienvenidas ambas. Gracias. Señorita Jocelyn, ¿cuál es su caso? Mira, mi caso es el siguiente. Quiero pedirle a mi mamá que me deje emprender el vuelo. ¿A dónde quiere volar? Bueno, parto contándote. Yo soy abogada de profesión. Soy novidente desde que nací. Y claro, como me ha costado encontrar trabajo donde yo vivo, mi intención es emigrar para trabajar y empezar a hacer mi vida, tener mi casa. Y darle un premio a todo este sacrificio que tuvimos para que yo fuese abogada. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo nos habrá convertido en abogada? Porque en la carrera, en Derecho, hay mucho que leer. Y no es fácil conseguirse los audios de libros. Claro, lo que pasa es que, bueno, mi historia parte desde que yo tengo cuatro años. A los cuatro años yo decidí que quería ser abogada. ¿A los cuatro añitos? Sí. Igual que yo, bien empecinada. Sí, bien empecinada. Me lo repetía todos los días. Persona que me preguntaba me decía, ¿qué vas a hacer cuando grande? Yo decía que quería ser abogada para ser como la Soledad Alvear, que era la ministra de Justicia. Y después para ser como tú. Pero después caché que no, porque tú eres regia y yo no. Y entonces... Eso no es lo más importante, ser abogada. Y te aseguro que no lo soy tanto. No sé. Entonces empezó un camino largo. Primero en buscar colegio. Y ahí también existían algunos obstáculos porque en mis tiempos la tecnología estaba muy poco avanzada, se conocía muy poco, eran los primeros años de la integración. O sea, ya la primera batalla fue el terminar el colegio. Claro, esa fue la primera batalla. Se consiguió, yo logré entrar a un colegio integrada, pero con clases en un colegio de ciegos, en donde las experiencias no fueron las mejores. Porque yo soy bien especial, soy bastante distinta en muchos aspectos. Entonces me costó encajar dentro de ese mundo. Y después, bueno, viene un periplo de buscar colegio en varias partes. Hasta que logré estabilizarme en el Liceo de Negrete. Ahí saqué el cuarto medio. Empezamos a buscar universidades. Mi mamá empezó a dirigir por todas partes. Empezamos a tener entrevistas. Hasta que llegamos a la universidad. Y en un principio nos dijeron que no, que era imposible, porque la infraestructura no estaba adecuada, porque no tenían los libros, como tú dices, difícil conseguirse los audios. Y también, como lo sabes, de experiencia propia hay que leer un montón. Y entonces también era complicado. Entonces me dijeron que no. Y yo dije, no, porque no, no me sirve. Tiene que ser un no con respuesta. Perfecto. Y empecé a buscar la respuesta del por qué no. Entonces me dijeron que porque yo iba a hacer una pulga en la oreja. Porque, claro, podía empezar a buscar y ellos no querían eso. Bueno, después me dijeron que tenía que tener una reunión con el jefe de carrera. Me dijeron que no había ningún problema en que me reuniera con él y dependía de lo que él decidiera. Si yo entraba o no a la universidad, él decidió que me recibían. Y me dijeron allí que me iban a exigir más porque yo era mujer y más porque yo era discapacitada. Y yo dije, no, si me exigen más, yo me enojo. Si me exigen menos, yo también me enojo. Si me exigen igual, conversamos. Si no, no hay ninguna posibilidad. Eso es equidad. Eso es equidad, claro. Entonces empezó el camino. Me dijeron que la única posibilidad de que yo entrara a la carrera era que entrara con un lazarillo. Y ahí entró a jugar mi mamá. Y desde ahí que empezó nuestro eslogan de que nosotros entramos aquí y aquí somos rivales, pero en la cancha somos un equipo. Y jugamos las dos, el partido para las dos. ¿Y cómo lo hacían en el día a día en las clases? ¿Tomaban apuntes? ¿La mamá? ¿Cómo se conseguían? Claro, nos conseguíamos la materia con los compañeros, mi mamá tomaba apuntes. Comenzamos por grabar las clases, lo que después descubrimos que era un error, porque muchos cassettes se te desordenaban y juntarlos todos y hacer cuadrar Derecho Civil 1, por ejemplo, era súper complicado porque es harta la materia en Derecho Civil, el negocio jurídico y todo eso, el Civil 1 era harto. Y bueno, pasó eso y empezamos a estudiar juntas, mi mamá me leía la materia, estudiamos juntas para el examen de grado. Mi mamá es tan abogada como yo, solo le falta el título. Hay cosas que te aseguro que ella las maneja mejor que yo. ¿Y hace cuánto de esto? ¿Cuándo logró titularse? Hace dos años. Titulada dos años, pero yo crecí en el año 2012. ¿Y ya juró en la corte? Ya juré en la corte. Ya soy abogada. Estoy frente a una colega absolutamente, de todo muy loco. Así es, de todo muy loco. Todo un gusto y todo un honor, señora. El honor es absolutamente mío tener una mujer de sacrificio, de esfuerzo, que vence con lo que parecía predestinado y que logra obtener una carrera tan difícil como es Derecho, se merece todo nuestro respeto. Para mí es el honor tenerlas a ambas acá, porque tu esfuerzo de dos. Tenerlas a las dos acá al frente. ¿Y dónde quiere volar hoy? ¿Por qué dice que quiere que la mamá la deje volar? Lo que pasa es que no es tan fácil encontrar trabajo. No es tan fácil como se aparenta. Si bien es cierto que existe una ley de inclusión, no es tan así como de llegar y hacerla aplicar. En las empresas no es tan sencillo. ¿Se siente todavía el prejuicio? Se siente todavía el prejuicio de que te vas a caer, de que no puedes caminar sola, de que no puedes memorizar caminos o lugares o voces, qué sé yo. ¿Y qué pasa con usted cuando escucha esos argumentos? Me enojo. La rabia. Me enojo como te enojas tú. Como buena abogada. Como buena abogada, claro. Y sabes que más que que me dé rabia, me frustra porque siento que a uno le dicen estudia para que te vaya bien en la vida. Sé profesional para que tengas una vida un poco más tranquila. y finalmente a mí me ha costado mucho. Y entonces yo quiero buscar oportunidades en otro lugar. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de Negrete, de un sector rural que se llama Rapelco. Pero vivimos más cerca de Negrete, entonces... Y para llegar a la universidad era todo un periplo, que no sé si me permites que te lo cuente. Por supuesto que sí. Nosotras para poder llegar a la universidad con mi mamá teníamos que caminar, teníamos que hacer dedos. De repente teníamos que andar en nuestra carretela, que mi papá le puso un nylon para que no nos mojáramos en el invierno cuando llovía. De repente en las noches nos tocaba volvernos de a pie. Tú sabes que hay que dar certámenes formales. Yo me sacaba mis tacos, los echaba a mi mochila y me ponía a caminar con zapatillas. Y para no tener susto en la noche, nosotras cantábamos, rezábamos, en fin. Y ahora yo lo único que pretendo es que todo esto que nosotras hicimos juntas tenga un valor, que alguien lo reconozca. ¿Y eso implica trasladarse a la ciudad? No sé. Es que lo que pasa es que yo he buscado allá donde yo vivo. Entonces allá, como no hay, como no he encontrado mi espacio, por eso pensé en que a lo mejor trasladarme era la solución para encontrar mi espacio y para poder también tranquilizar un poco a mi papá. Doña Carmen, estoy con una colega y una casi colega y tocalla. Casi colega. ¿Nunca se han separado? No. Lo que su hija hoy le viene a pedir es separarse. Por lo menos físicamente. Para ella poder seguir desarrollando su carrera. ¿Es eso lo que la tiene a usted angustiada, esa separación? En parte sí. En parte sí, porque ella quiere emigrar acá a la gran capital y siendo una de las regiones, no frecuenta tanto la capital. De hecho, porque está todo acá centralizado, entonces ella piensa que acá va a encontrar más oportunidades. Pero mi preocupación es, ¿dónde va a ir a buscar trabajo? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué es lo que va a comer? Entonces yo le digo, hija, no es tan fácil porque no es como llegar a agarrar tu mochila, irte y vas a ir a dormir al Mapocho. ¿Le da miedo que su hija viva sola, se traslade sola a Santiago? Es que sí, porque yo digo, por ejemplo, yo a mis hijos les entregué alas para que volaran en el momento oportuno. Pero siento que todavía no es el momento. Siento que ellos tienen que aprender a volar. Pero para eso no tienen que volar grandes distancias, sino que ojalá en un lugar cercano, mismo en el lugar donde nosotros vivimos nos conoce todo el mundo, porque como ella decía, viajamos. O sea, yo llevo 30 años de mi vida viajando con ella. ¿Qué edad tiene su hijo? 28. ¿Ya voló? ¿Está libre? Tampoco. ¿Rompió fronteras, como usted dice? No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Está también en casa, trabaja ahí, vuelve. ¿Su hija tiene ya 30, 31? 30, sí. 30 años. ¿No cree que es una edad suficiente para que ella quiera salir un poquito a la vida? Sí, sí. Ver sus propios caminos. Sí, pero no tan lejos como acá en la capital. No sé, Los Ángeles, Concepción, Mulchén, Negrete. Ahí sí, ahí estaría bien. Porque de ahí ella va a empezar a ser independiente, va a empezar a ser, a pesar de que ella tiene la película bien clara. O sea, no tengo que decir esto, tienes que hacer esto, no lo tienes que hacer, porque ella desde chiquita que yo la empecé a formar, ella empezó a tener su propio criterio. Entonces, no es eso lo que me preocupa, me preocupa el hecho de que venga acá la capital. O sea, Santiago es el drama. Santiago, claro, porque ¿dónde va a dormir? ¿Quién le va a cobijar si nosotros no tenemos familia acá? Esto me imagino que en los planes de Jocelyn debe estar como súper priorizado las cosas. A lo mejor es primero postular un trabajo, saber cuánto va a ganar, buscar dónde va a vivir, cómo va a vivir. Eso primero, primero es postular un trabajo, porque como allá te cuento que he buscado y no he encontrado las posibilidades, entonces postular acá, mira, en realidad, ¿por qué estoy aquí? Porque yo quiero que me conozcan. ¿Me entiendes? Quiero que me vean. Y que me vean como una profesional. Que no me vean como una niñita, porque generalmente se tiende a tratar a las personas con alguna situación de discapacidad como si fuéramos niñitos. Como si no tuviéramos intereses, como si no tuviéramos ideas, como si no tuviéramos criterios. Y finalmente sí lo tenemos y somos capaces. Todos somos capaces, dice la ley, salvo las excepciones. Y las excepciones hay que probarlas y hay que hacer una declaración y bueno, tú sabes. Entonces... ¿Usted es plenamente capaz de la ley, y quiere ejercer esa capacidad de tomar sus propias decisiones? Claro. Esa es la voluntad como la ley se lo permite. Exacto, pero yo tampoco quiero herir sus sentimientos. ¿Me entiendes? Y lo que dice la mamá, eso ya lo probó, porque dice que busque trabajo primero en zonas cercanas para que sea como de a poquito el alejamiento. Sí. O la independencia. Sí, por eso que ya esta es como la instancia que encontré, como de que alguien me conozca, como de que algún empresario me conozca, alguien me vea y me vea como abogada y no como una chica no vidente que busca pega, sino como que si nos estuviera mirando a las dos del mismo parámetro. Obviamente, con más experiencia, a lo mejor tú que yo, a lo mejor con más conocimientos tú que yo, pero abogada al fin igual. ¿Ha trabajado como abogada? Sí. ¿En qué trabajo? Mi fuerte es Derecho de Familia. Ay, me encanta. A mí también. Soy muy fuerte. A mí también. No me mandí a hacer escritura porque no es lo mío. Ah, no. A mí tampoco. ¿Y cuánto tiempo trabajó en Derecho de Familia? Mira, yo trabajé con quien fuera mi mentor de la universidad, mi profe de Derecho Civil, desde que tenía 19 años. Él me enseñó, él me formó en esa área, después yo hice mi práctica en el consultorio jurídico de Negrete, mi mamá me iba a dejar, me iba a buscar, por el hecho de que nosotros no tenemos locomoción. Entonces, como no tenemos locomoción, yo entraba en la tarde y salía muy tarde en la noche, oscuro. Solo por eso, entonces, ella me iba a dejar. Yo salí con práctica sobresaliente de mi consultorio y ahí en las corporaciones lo que más vemos uno es familia y todo eso. Aprendí mucho. Así que familia es lo que más me encanta y vengo trabajando en eso desde que tengo 19 años. Mi primer caso fue una filiación. ¿Una declaración de paternidad? Una declaración de paternidad, sí. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga, a ver a la agua, que se sume a la conversación. Yo, me cuesta no entender a su mamá, no entender a doña Carmen, porque uno como mamá siempre, siempre, es, o la mayoría de las veces, de algunas más modernas que no, pero yo también soy súper aprensiva. A uno le cuesta soltar a los hijos, dejarlos que caminen. Y siempre digo, es un proceso duro desde que empiezan a caminar, cuando uno va atrás y teme que se puedan caer o pegar con algo. Cuesta ir soltando a los hijos. Y cuando uno siente que los hijos de uno están con algún tipo de desventaja o con alguna debilidad que pueden los otros atacar, la que le va a costar a lo mejor un poquito más, aunque uno vea que son personas muy capaces, que lo ha demostrado con sobra, doña Jocelyn, que es una mujer tremendamente capaz, tremendamente valiente, además, da miedo. Y si en términos, en situaciones comunes y corrientes, la situación promedio da miedo, en situaciones especiales da el doble de miedo. Absolutamente. Pero hay que hacerlo, ¿no? Acá ellas generaron una simbiosis desde el día uno. O sea, la señora Carmen dedicó su vida a que Jocelyn saliera adelante. No solo la de ella. Hay que hablar que acá hay un papá y un hermano que también se hacen cargo de esta situación. Yo en un minuto le pregunto a la señora Carmen ¿qué pasa con este hermano? O sea, ellas salían muy temprano, se subían a estas carretelas, se las arreglaban para llegar a la universidad, estudiaban juntas muchas veces, no tenían cómo volver en las ventanas y se quedaban por ahí, no podían estudiar. Habían cosas tan simples como que no podían estudiar en la biblioteca. Porque la biblioteca, como dice Jocelyn, es para mudos, nadie podía hablar y ellas necesitaban hablar en voz alta. Y se las arreglaron para pasar todas estas barreras. Y yo en un minuto le pregunto a la señora Carmen ¿qué pasó con su hijo menor? Si en algún minuto se lo recriminó. Y ella me habló de una frase que él le dijo. Sí, él me dijo, no mamá, no te preocupes por mí, apoya a mi hermana a mil y yo picando leña me voy a ganar un plato de comida. Picando leña me voy a ganar un pedazo de pan. Mi hermana no puede hacer eso. Entonces yo te agradezco que tú te preocupes de mi hermana. Y así lo he hecho todo este tiempo. Ha sido muy duro para mí porque yo tengo que lidiar, como quien dice, con todos los gastos de la casa tengo que ver que me alcance el dinero para todo. Mi marido trabaja por el soldado mínimo, estamos pagando el crédito a un corfo que todavía no terminamos. Entonces las lucas se me hacen mínimas porque la luz es cara ya. y el hecho de trasladarse de un lugar a otro, si uno no tiene locomoción, tiene que pagar. Y los taxis están cobrando ocho y nueve mil pesos por doce kilómetros. Entonces el dinero que nosotros no teníamos y tenía que ir en carretera a las seis de la mañana. Yo me levantaba y me iba a la universidad con ella. Cuando ella ingresó a la universidad yo no tenía ropa. O sea, me preocupé de que ella tuviera tres mudas para la semana porque ya no iba a usar uniformes. Y cuando me dicen que tengo que entrar a jugar yo en términos futbolísticos, que estaba yo en la banca, pero me tocó entrar. Entonces yo me miré porque como mujer, como sea, si soy campesina, si soy pobre, si soy toda, también hay un poco de orgullo, de sentimiento. Y yo no tenía cómo presentarme, no tenía ropa, no tenía zapatos. Yo tenía que envolverme bolsas de nylon en mis pies y ponerme el calcetín y ponerme los zapatos que estaban todos rotos para poder apoyar a ella. Y así esto pasó. O sea, gracias a Dios, a medida de que fuimos avanzando en la universidad y que la gente empezó a ver nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, también hubo mucha gente que nos dio una mano, como la rectora de la universidad, que siendo una mujer así como dura, como bien lejana a los sentimientos, pero ella se detuvo un día y me dijo, señora Carmen, yo le voy a otorgar una beca de alimentación para que no le falte comida, porque nosotros a veces no comíamos, con una manzana pasábamos el día, comíamos pan con plátano, pan con uva. Y en los intervalos de clase, en el tiempo bueno, descansábamos en la plaza, en el pasto, tiraba, durmiendo un poquito para recargar las pilas. Entonces, ese es mi temor, de que ella salga y que en el intercanto, que no venga con un contrato de trabajo donde ella pueda decir, yo tengo un contrato, voy a arrendar un departamento, una casa, una pieza, ¿dónde va a estar si no tiene eso? En el mapollo va a tener que dormir. Y si todo eso ahí, a ella le pasa algo, no sé, la ultrajan, como está tan de moda hoy en día, o alguien la asesina. Entonces, yo voy a decir, y mi sacrificio... ¿Y si usted tuviera la certeza de que ella va a llegar a un lugar donde va a tener cierta tranquilidad? Sí. Con un trabajo estable, donde le van a pegar un sueldo. Sí, todo el rato, sí. De todas maneras, y para eso ella se preparó. Nosotros no queremos lástima, no queremos limona. Sí, porque mientras usted me narraba todo ese sacrificio, todo ese sacrificio tenía un horizonte. Era para algo. Claro, un chilo. Era para que su hija fuera, se transformara en la abogada que había querido ser desde muy chiquitita. Claro. Y seguramente, me imagino, yo durante todo ese periodo, usted soñaba y se imaginaba trabajando como abogada, devolviendo este sacrificio con creces a su mamá, a usted misma. Todo el tiempo, hasta ahora. Todo el tiempo. Yo se lo comentaba a la PAME ahí en el rato que estuvimos. Yo lo único que quiero es devolver en algo lo que recibí. Y que en justicia corresponde, además, que lo reciba usted. También. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque quiero decir, no por un afán de pretensión, sino por un afán de que a todas las mujeres nos gusta algo. Y ver un anillo, por ejemplo, y decir lo que era para mí y tenerlo. Y para decir que todo lo que vivimos, que todo lo que nos tocó pasar, sirvió de algo. Valió la pena. Valió la pena. Ese es el tema. O sea, es solo decir, dormí en la plaza, me comía un pan, se borró un capítulo entero de la tesis, porque no éramos muy tecnológicas. Entonces, mi mamá, en vez de guardar el capítulo cuarto de la tesis, lo borró. Lo borré. Se borró el capítulo entero y lo tuvimos que hacer en un día. Un capítulo que no habíamos demorado a hacer en un mes. Y todo eso que valga la pena hoy en día. que tenga alguna recompensa. Que alguien lo vea. No queremos limosna. No estamos aquí para que digan pobrecitas, fueron a llorar la carta. Queremos un derecho. Que si hay una ley de integración que sea a nivel país y que sea el Estado el primero en cumplir, en dar un ejemplo. Porque en los entes públicos es donde... No, es que se tiene que morir alguien para que entres tú. Claro, eso me han dicho. Es que tiene que ser reacusado alguien para que entres tú. Y mientras tanto, si mi fin era... Definitivamente, Pamela, no es, como ella dice, un favor ni pena lo que inspiran. Lo que inspiran es una admiración profunda. Al contrario, acá hay una familia completa que se puso a disposición de esta meta. y Jocelyn no actúa en ninguna situación de su vida como alguien que requiera ayuda. A mí me pasó cuando va a llegar a la salita donde yo la iba a entrevistar. Yo la tomo para mostrarle dónde estaba la silla y ella me quita la mano. Jocelyn me dice, yo soy una ciega que no le gusta que la toquen. Yo me las arreglo. A ella le gusta manejarse sola, no quiere una gota de ayuda, no la busca, no le gusta, no la pide. Ella es un abogado que está buscando pega. Es un abogado que se sacó la mugre para ser abogado. Es un abogado que en tercer año de la U, un profesor confió en ella. Abogada, porque hace rato nos ganamos el derecho. Sí, hace rato. Sí, abogada. Abogada, sí. Es una abogada. Gracias. Y ahí va a rebatir también. Que en tercer año de la universidad debe haber sido re buena alumna para que un profesor la tomara y le pidiera que trabajara directamente con él. Tengo entendido que eso se hace solo con los mejores alumnos. Entonces, no estamos hablando acá de una mujer que esté de alguna u otra manera buscando un beneficio superior a otras personas. Estamos hablando acá de una mujer que está buscando trabajo. Y que en esa búsqueda de trabajo sí hay un tema importante porque sí va a implicar dejar a una familia que ha puesto todo su esfuerzo y toda su vida en que ella logre su sueño. Pero lo más increíble es que para el sueño real, el sueño de ella de trabajar como abogada, necesita dejar a esa familia. Y eso pasa lamentablemente por lo general cuando cumplimos todos los sueños. Que uno tiene gente que te ayuda atrás, que está contigo, pero el paso final para lograr un sueño es siempre sueño. porque el sueño es tuyo. Ay, es que la entiendo tan bien a Jocelyn, pero por otro lado también me pongo los zapatos de la mamá y yo también le pediría a mi hija cierto resguardo mínimos. O sea, venirse así como a su talla loca a una ciudad que está tan lejos de donde viven ustedes sin saber dónde va a dormir, de qué va a vivir, de qué va a comer. Claro. Yo estaría igual. Sí, y la idea de haberla educado es porque yo siempre dije yo no quiero que mi hija cuando yo no esté que no le mendigue un pan a nadie, que se lo gane, que coma con tranquilidad lo que se va a servir y que diga esto me lo gané. Nadie me lo dio porque no queremos que nos den nada si nunca nadie nos ha dado nada. Queremos una oportunidad de trabajo solamente. Es como el título, ¿por qué? Es que le den una oportunidad. A lo mejor hay mucha tranca que puedan decir cómo se desenvuelve, cómo lo hace, pero denle la oportunidad conozcanla y ahí van a saber que fue lo que yo le dije al profesor que le hizo la práctica, su jefe. Yo le dije al profesor disculpe, le dije yo yo le entrego un diamante este es mi diamante, me lo entregó Dios a mí porque confió en mí. Dijo te voy a entregar un diamante en bruto que de ti depende de que este diamante brille y esa es la tarea que nos dimos, que brillar esté, pero ahora falta que sean con luces propias porque ella lo merece, porque ella tiene sueños, ella quiere tener su casa, ella quiere tener... Porque con todos los seres humanos nos merecemos tener la posibilidad de luchar por nuestras metas, de alcanzar nuestras metas y que si no lo logramos sea por algo nuestro y no porque simplemente nos van poniendo trabas trabas en el camino. Pamela, me gustaría que hablaras un poquito también con doña Carmen y no sé, mediar entre medio porque lo insisto, lo que ella espera me parece súper entendible. Y le pasa a todas las mamás y en este caso además hay un estresor extra. Sin embargo, yo creo que la señora Carmen tiene súper claro lo que ha criado. Sí, todo el rato confío plenamente en ella. Sabe perfecto. Sí. Y yo creo que lo que a la señora Carmen le da miedo es el mundo. No es Jocelyn. No, no, no. Porque Jocelyn es una mujer arrojada, fuerte. Y ella no se va a ir a vivir de ajuncuente. Que sabe defenderse. Dios quiere que no. O no, Jocelyn. No. No, Jocelyn es, insisto, es ordenada, es organizada. Es un departamento hermoso. Muy bien. Lleno de colores, con cortinas largas. Es el sueño de ella, es el sueño mío, es el sueño de nosotros. Hay que soñar en grande. Así sueño yo, con un departamento, con un sofá rojo. Claro, cuando llevaba a mi hija a la universidad, a veces no tenía plata para el pasaje, porque eran pasajes, colación y apuntes. Y de repente por ahí conseguía. Y alguien muy cercano a mí, de mi familia, me dijo, la malura de cabeza grande que le dio a usted de meterse en eso. No importa alguna vez esta locura, alguna vez esta malura de cabeza va a tener su recompensa. Toda la gente que logra cosas grandes en algún minuto ha sido llamado locos. Señora Carmen, yo sé que todas las mamás nos gustaría, y me incluyo, meter a nuestro hijo en una burbuja para que nada les pase. Nunca. Estar siempre ahí protegiéndolo. Pero el problema de las burbujas es que ellos dejan de vivir, es que ellos dejan de tocar, es que ellos dejan de sentir. Y lo que más necesita uno para lograr su sueño es estar libre de esa burbuja. Claro. Jocelyn es una mujer profesional, chora, con sus ideas claras, con sus pasiones, apasionada por el fútbol y tiene súper claro lo que le gusta. Y en base a todo eso, ella ya, como dice usted, es un brillante que empezó a brillar. Yo creo que usted no se ha dado cuenta, porque le da susto al mundo, insisto, y a todos nos da susto al mundo. Pero ella está lista para brillar. Sí, no, sí, yo lo tengo claro, pero yo quiero algo concreto. Vuelvo a repetir, que ella me diga, tengo aquí un contato. Me parece justo, me parece muy justa su petición. Pamela, algo más que tú quieras agregar? Nada más que agregar. Esa era Jocelyn, creo que ha sido un honor conocerla y un ejemplo para tantas personas que a veces escuchamos que culpan a la vida y a todo para no lograr los sueños. Los sueños están hechos para cumplirse y Jocelyn es un súper ejemplo. solo se necesita fuerza y mucho trabajo para trabajar por esos sueños. Muchas gracias. Yo no hubiese podido hacer esto si no hubiese sido mi gente, mi familia, mis amigos, que son mi gran patrimonio, que obviamente que les quiero agradecer a todos porque son reimportantes. Porque son reimportantes. En los últimos momentos estaba sin pega y estaba súper complicada y yo sé que él se va a enojar porque cuando escuche su nombre va a decir, ¿por qué me nombraste? pero mi amigo Héctor me sacó de un apuro enorme que tenía y obviamente que se lo quiero agradecer a mi amigo Tito Roja, mi amigo Colocolino, de la familia que yo decidí tener. Y también le agradezco a todos los que estuvieron para atrás, a todos mis amigos que estuvieron para atrás, a mi tía Mari Busto, a mi querida María Jesús Poblete, a mi tía Gloria, a todos los que estuvieron para atrás y que no los puedo nombrar a todos porque alguien se puede sentir. Pero se los agradezco enorme a los que están y a los que no están y a los que están ahora. Y a los que vendrán. Y a los que vendrán, por supuesto. Tenemos en nuestro estudio a la directora nacional del Cenadis, doña María Jimena Rivas, quien quiere conversar de este tema con nosotros. Aprovechando la oportunidad de tenerla a ella, queremos hablar no solamente de este caso, muchísimas gracias María Jimena por venir, no solamente quiero hablar de este caso, hay muchísimas personas en nuestro país que están en situaciones similares, parecidas, aún hay prejuicios. A mí me hace mucho sentido lo que decía Jocelyn, que los tratan como que aún fueran niños, como que tuvieran alguna incapacidad de comprensión o de voluntad, que no es así, se confunden las cosas, se prejuicia aún, se cierran puertas imputificadamente. Bueno, efectivamente, todo lo que señala es absolutamente cierto, todavía está pasando esto de mirar a las personas con discapacidad como niños, yo también soy mamá, una niña con discapacidad, a uno le dicen como que tiene un ángel, que tiene una bendición y todo eso puede ser cierto, pero son ángeles que crecen como todos los niños y son adultos y tienen que desarrollarse. Yo creo que hemos avanzado, hemos avanzado bastante, cada vez está mucho más presente esta sensación y esta visión de que son personas que se quieren desarrollar y que lo que hay que hacer es eliminarle las barreras para que puedan desarrollarse. Mucha gente, la verdad que yo he estado bien entreemocionada y también con cierta angustia como de los desafíos que tenemos todavía por hacer escuchando la historia de ustedes porque ver que todavía se enfrentan a dificultades tan grandes para poder estudiar, uno sabe que uno como mamá siempre se sacrifica por los hijos, pero tener que llegar a extremos como los que han llegado a ustedes para lograr que su hija estudie, que es algo que la mayoría de la familia, los niños o los jóvenes sin discapacidad también puede ser difícil pero no llegar a ese extremo. A nosotros nos pone un desafío tremendo, creo que lo que ustedes están haciendo o todo lo que ustedes hicieron, lo que ustedes cuentan y relata, Jocelyn, las ganas que tiene de trabajar nos ayuda mucho en este cambio cultural que necesitamos hacer porque va demostrando que efectivamente son personas que quieren su derecho como cualquier otro a acceder al trabajo. Que lamentablemente en Chile todavía para muchas cosas lo que se dice de que Santiago es Chile en algunas cosas como esta que si uno quiere buscar un puesto laboral probablemente va a ser más factible hacerlo acá que hacerlo en otras ciudades pero no debiera ser. O sea, ahí tenemos un desafío importante pero el mayor desafío es demostrar y que la gente entienda que si se la contrata se la contrata como una profesional que es. No porcaría, la ley como mencionaban recién, está la ley yo la verdad que reconozco que ha sido un aporte de la ley de inclusión está generando mucho interés por contratar, hay más de 13.000 personas con discapacidad hoy día contratadas pero tenemos que dar un paso más allá porque también la duda es ¿se la contrata para cumplir una cuota? No, la idea es que se la contrate como cualquier persona. porque se la necesita porque se necesita un abogado con experiencia y además en este caso yo creo que aquí es donde más se demuestra que es lo que nosotros siempre decimos desde el Senadis las personas con discapacidad son un aporte a la empresa porque se agrega aparte del conocimiento técnico que puede tener cualquier otro abogado digamos la experiencia de vida lo que le costó el sacrificio que implicó los convierte en personas como estamos viendo a Jocelyn personas con una fuerza interior impresionante con un compromiso gente que cuando tiene un trabajo lo cuida hay varias estadísticas que hablan de que disminuyen la licencia médica porque las personas con discapacidad sobre todo con lo que nos cuentan ustedes yo se le insta claro que no es una persona que si amanece un día resfriada no va a ir a trabajar sino que va a ir igual porque eso ya no es nada frente a todos los desafíos que han tenido que enfrentar entonces yo creo que el gran desafío que tenemos es precisamente que se mire a las personas con discapacidad como personas como cualquier otra que tienen estudios que pueden desarrollar cosas y que pueden desarrollar sus habilidades al máximo pero también hay que uno entiende las aprensiones aquí ya lo han dicho otras veces uno como mamá es aprensiva en el caso de la discapacidad lo es más precisamente porque el resto no está tan acostumbrado y no sabe cómo tratarlo yo sé que se ve enfático la aprensión no va por la capacidad o la madurez del propio hijo sino que es por el resto de cómo el resto puede agredir puede vulnerar mira yo ahí de verdad que yo quisiera decir que de verdad que hemos cambiado bastante que hoy día la sociedad cuando a mí me preguntan si se discriminan las personas con discapacidad yo creo que no es que haya una discriminación como uno puede pensar a veces a algunos grupos vulnerables que se los discrimina por motivos ideológicos o cosas así en discapacidad lo que se da mucho es que la gente no sabe cómo tratarlos alguien que no conozca a otra persona ciega o en el caso de la discapacidad mental la gente se complica y no sabe mucho cómo relacionarse con ellos entonces eso genera un cierto como de trato que a veces puede caer en el excesivo asistencialismo como tratarlo como cristalcito y en otras veces es como una pasarlo a llevar a veces involuntariamente entonces ahí es cierto que hay temores o sea que tienen que haber temores pero yo también quisiera recalcar que eso hoy día por ejemplo en el caso de las personas ciegas hoy día la tecnología ayuda cualquier cantidad mucho cierto no sé si ustedes conocen la aplicación lazarillo señora Carmen Gloria yo le descolapso las redes sociales ¿sabía usted? ¿cómo? a usted lo que pasa es que te llegan un montón de consultas por Twitter y yo te ayudo a responder varias gracias gracias porque tú sabes cómo me insultan cuando alcanzas a responder sí pues cuando me alcanzas sí pues sí vi uno vi uno de los tantos mensajes donde vi el insulto y dije bueno por favor o sea no tiene por qué pero yo te ayudo y yo te respondo mándame un mensaje y yo terminé respondiendo a la consulta del señor que estaba ahí muchas gracias yo soy inactiva en eso claro y también hay aplicaciones hoy día que ayudan a orientarse hay aplicaciones que a lo mejor para cualquier persona es difícil cambiarse de ciudad que no conoce obviamente una persona ciega es más difícil pero hoy día la tecnología permite orientarse hay aplicaciones que por el teléfono te van diciendo las calles la ruta que tomar como un waste pero para ciegos nosotros desde el Senadis bueno tenemos nuestras oficinas regionales donde recibimos a las personas con discapacidad las podemos orientar para buscar trabajo nosotros trabajamos con las empresas si bien nosotros no hacemos colocación laboral si servimos de puente y de articuladores entre las personas que buscan trabajo y a lo mejor las empresas que quieren contratar estamos haciendo capacitaciones a las áreas de recursos humanos porque hay que enseñarles también cómo hacer procesos de selección y cómo trabajar con personas con discapacidad y también orientarlo en ponerlos en contacto con organizaciones así como usted mencionaba Coalivi en la octava región también acá hay muchas y hay muchas que obviamente yo creo que llegar solo es difícil para cualquiera pero por eso es importante las redes y nosotros podemos ponerlos en contacto con organizaciones que acá trabajan con personas ciegas con profesionales hay abogados hay una abogada ciega también que trabaja con nosotros en las CAJ es Paulina Bravo también que tiene una experiencia muy larga nosotros podemos ponerlos en contacto para tener para que tenga redes que le permitan por un lado bueno acceder a buscar un trabajo en lo que ella quiere en su especialización y por otro lado también tener este apoyo más logístico de instituciones que como hace allá la fundación Coalivi aquí también hay otras que ayudan a orientarse a conocer el espacio como el transporte público la verdad que en Santiago tenemos un transporte público bastante accesible mucho más que ojalá lo tengamos pronto en todo el país entonces estoy recogiendo de la oferta que tú nos estás hablando es uno ponerle contacto con algunas fundaciones que la pueden ayudar a ambientarse en el lugar donde ella encuentra trabajo sea Santiago o sea otro lugar exacto dos ingresarla a esta especie de bolsa de ofertas que tienen ustedes para cruzarla con alguna empresa que ande buscando un abogado y que le permita a ella ir a entrevistas por lo menos o sea quedar o no quedar ya no depende ni de ustedes ni de nadie sino que simplemente el que va a contratar pero por lo menos hacer el nexo si nosotros podemos orientarla y podemos orientarla también en las distintas hoy día existen sitios hay plataformas virtuales de postulación específica para personas con discapacidad entonces hay una serie de instancias que nosotros podemos orientarla y ponerla en contacto de manera de que juntar la oferta con la demanda con la demanda en este caso y ese cualquier caso similar que nos estuvieran viendo a través de la pantalla y que necesitaron este contacto si la verdad que nosotros tenemos como cenabis algunos programas algunas estrategias y cuando uno escucha la experiencia de ustedes uno se da cuenta que no todo el mundo nos conoce no todo el mundo sabe que existe el cenabis ni sabe mucho de que se trata exacto entonces precisamente hoy día estábamos hablando de que manera nosotros podemos llegar a aquellos que no nos conocen y yo creo yo agradezco esta instancia porque creo que tienen que saber nosotros tenemos oficinas regionales en todas las regiones del país son pequeñas son tres o cuatro profesionales son oficinas independientes no están cerca de la municipalidad ni de nada en algunos lugares es relativo pero son las oficinas del senado y regional en algunos lugares están junto con el ministerio de desarrollo social que es del ministerio donde estamos nosotros desarrollo social y familia y en otros lugares están solas pero lo importante es que trabajamos articulados con todos los organismos entonces lo que nosotros necesitamos como somos un equipo pequeño nos cuesta llegar a todas partes probablemente Negrete a lo mejor nunca hemos estado en la localidad donde ustedes están entonces necesitamos que sepan que estamos que se acerquen a nosotros y también estamos trabajando fuertemente con los municipios los municipios tienen que ser para nosotros nuestra forma de llegar a todas las personas pero si yo les diría que en el caso tanto de ustedes como de cualquier otra persona que nos pueda estar viendo hoy día que se acerquen que nos busquen la página web del senadis.gov.cl porque no todo lo que es discapacidad lo tenemos que hacer nosotros mucha gente dice ¿por qué no contratan ustedes a las personas con discapacidad? sí, contratamos tenemos un 12% de nuestros trabajadores que tienen discapacidad pero la gracia es que la gente se desarrolle donde quiera la idea no es meterlos adentro de un gueto la idea es que ellos entren al mundo y se integren con todos nosotros pero si nosotros nuestro rol es orientar a las personas con discapacidad y también a las instituciones públicas y privadas para que sepan cómo recibirlo y tratarlo con dignidad como cualquier otro trabajador de eso se trata muchas gracias María Jimena Rivas directora nacional del Senadis muchísimas gracias muchas gracias yo creo que de eso se trata de visualizar de integrar no de hacer islas y poner a la gente en lugares apartados no hacer leyes sino fiscalizar que se cumplan además y entender que todos entendamos también no solo porque por el imperio de la ley sino que también por una cosa de que son de humanidad son seres humanos igual que todos igual que nosotros tienen los mismos derechos que nosotros tienen las mismas capacidades que nosotros yo creo que en esta historia que les agradezco en el alma que hayan venido hay varias cosas que nos golpean como país muy fuerte toda la historia de esfuerzo que usted me cuenta los traslados en carreta el cubrirse los zapatos guardar los zapatos en la cartera por la lluvia por la tierra son historias de nuestro país que no tienen que ver ni tienen relación con que su hija sea ciega no es la historia que hoy en día están viviendo miles de chilenos a lo largo de nuestro país miles de chilenos que viven en condiciones deplorables con un sacrificio enorme estudian con un sacrificio enorme se busca el pan de cada día para alimentarse y no podemos no podemos ignorarlo no podemos hacer cuenta que Chile son los mil metros que hay alrededor de la plaza de armas hay harto más Chile hay un Chile que tratamos de mantener oculto que ignoramos que tiene poco espacio en la televisión y que sé perfectamente porque he trabajado mucho en terreno este año que las pantallas de televisión nacional del canal público llega a esos rincones se ven esos rincones que son mucho más que Santiago en esos rincones donde no hay people meet donde no hay rating donde no se mide pero hay chilenos con un corazón latiendo y soñando con un futuro mejor hay chilenos donde su historia les va a sonar muy cercana donde una historia de esfuerzo y sacrificio es la historia de día a día de muchos de ellos y por eso siento que es un honor estar aquí en este estudio tras esta pantalla conociendo la historia de ustedes si lo que queremos nosotros es como digo hacer visible lo logró que las personas que son discapacitadas también son capaces de desempeñar la labor que ellos quieran aprovechando las pantallas y aprovechando que esto se ve a lo largo de todo Chile si vamos a hacer un llamado yo confío mucho en la gente que nos ve atrás de la pantalla que nos escriban que nos llamen al programa durante la transmisión del programa aparecen los correos y los teléfonos del programa si alguien tiene una oferta de trabajo que le quiere ofrecer a Jocelyn si alguien tiene la posibilidad de ofrecerle alguna entrevista ojalá cerca del lugar donde ella vive Los Ángeles Concepción Cañete Negrete Mulchen si es por ahí mejor Renaico Nacimiento Angol Angol ya bellazona en todo caso además si alguien tiene una oferta de trabajo que hacerle a una abogada con experiencia en Derecho de Familia y una posibilidad de entrevista si también Santiago como dicen por ahí porque no también Santiago o si alguien quiere aprovechar que va a estar aquí unos días para entrevistarla nosotros podemos hacer el contacto para que pueda realizarse y concretarse esa entrevista Jocelyn Carmen Gloria colega mi querida colega yo tengo una frase que repito una y otra vez porque me encanta porque creo que que la transformé en mi lema de vida y me fascina verla tan evidenciada y tan real y tan latente en tu propia vida uno no tiene ninguna posibilidad de elegir donde nace la familia que tiene uno no elige ni sus éxitos ni sus fracasos a uno le dan una vida y con esa vida nos paramos en este mundo pero uno todos los días a cada minuto tiene la oportunidad de elegir qué hacer con esa vida y uno la elige uno elige cuáles son sus límites Jocelyn es un ejemplo que ni de la ceguera ni la marginalidad ni la lejanía ni la distancia fueron suficientes para impedirle cumplir su sueño ella eligió ser abogado y hoy día es abogado ella tiene las riendas de su vida porque ha tomado decisiones y esas decisiones mi querida Jocelyn no dudo que te van a llevar muy lejos muy lejos no, no lo esperes decrétalo así va a ser así va a ser yo solo quiero ha sido un placer conocerte yo voy a cerrar la sesión pero me voy a ir para allá a darte un abrazo de colega a colega déjame un segundo más de un segundo yo solo quiero agradecer que la posibilidad de poder estar acá y solo quiero decirle a mis pares a los que son igual que yo a los ciegos a los que tienen una situación de discapacidad que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar sus vidas que de ustedes depende que nadie va a venir a darles nada que nadie les va a tomar la mano y les va a decir hoy día los voy a llevar a tal parte ustedes tienen la posibilidad y no la dejen no la suelten sigan soñando porque es lo único gratis que nos va quedando los sueños la esperanza yo le hago un llamado al mundo empresarial le hago un llamado al Estado le hago un llamado al Presidente de la República aquí estamos con sentimientos con sueños con una profesión yo vine aquí con un título profesional y quiero que alguien lo vea y lo reconozca y yo cuando era muy niña y asumí que no veía escribí una poesía para mí y que ahora en este momento yo te la voy a regalar a ti cuando la necesites ocúpala porque ahora es tuya se llama mis ojos yo quisiera que mis ojos pudieran ver el mar poder ver las estrellas y también a mi mamá pero Dios no ha querido darme a mí la claridad y yo veo con el alma el alma de los demás y así me he enamorado con tanta naturalidad yo amo el campo las flores también amo el mar yo quisiera que algún día pudieran los demás mirar con los ojos del alma aquel que sufre más porque si viviéramos todos en total oscuridad seguro aprenderíamos a amarnos de verdad después de eso no hay nada más que agregar voy para allá me voy a demorar porque ando coja más el chile más el chile papá hola me voy a demorar me voy me me voy